Baila y goza mi solo Juanito No te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas No te vayas a morir No te vayas a morir Mira que en estos momentos Mira que en estos momentos Te acabo de conseguir Te acabo de conseguir Amorcito de mi vida Amorcito de mi vida Tú eres mi única pasión Tú eres mi única pasión El día en que tú te alejes El día en que tú te alejes No mates mi corazón No mates mi corazón No me mates con cuchillo Ni tampoco con puñal Mátame con tus desprecios Que si me haces todo mal No me mates con cuchillo Ni tampoco con puñal Mátame con tus desprecios Que si me haces todo mal Mátame con tus desprecios Dulce Paso Siguenos, siguenos Perú Y no te vayas a morir No me mates con cuchillo Mátame con tú Según es un poco mátame con tí No te vayas, no te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas a morir, no te vayas a morir Mira que en estos momentos, mira que en estos momentos Te acabo de conseguir, te acabo de conseguir Amorcito de mi vida, amorcito de mi vida Tú eres mi única pasión, tú eres mi única pasión El día en que tú te alejes, el día en que tú te alejes No mates mi corazón, no mates mi corazón No me mates con cuchillo, ni tampoco con puñal Mátame con tus desprecios, que si me haces todo mal No me mates con cuchillo, ni tampoco con puñal Mátame con tus desprecios, que si me haces todo mal No me mates con cuchillo, ni tampoco con puñal Mátame con tus desprecios, que si me haces todo mal No me mates con cuchillo, ni tampoco con puñal Mátame con tus desprecios, que si me haces todo mal ¿Quién piura? ¡Yo más estudio!